¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de Navidad del 2021. Este desafío nos dice que tenemos que recorrer mil metros en un cuataclismo del Cascanoeses. Les voy a enseñar cuál es ese vehículo y cómo hacer este desafío, así que quédense hasta el final. El cuataclismo del Cascanoeses son estos vehículos que tenemos aquí. En este caso les voy a enseñar la ubicación de estos. Ahí está. Como el pueblo pesquero, aquí tenemos unos. Y simplemente nos tendremos que subir mil metros para que así nos den el desafío. También recuerden que tenemos un turbo para poder escapar de los enemigos y también lo podemos usar como propulsor para salir volando y así avanzar muchísimos más metros en una cantidad menor de tiempo. Recuerden que nada más cumplimos los mil metros y con eso ya tendremos nuestro desafío. Bueno amigos, les pienso dejar el video por acá. Espero les haya servido y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también puedan completar estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.